El toque del engle para estorbarlo un poco, Ansufati. Te voy a decir lo que he notado, de los jugadores del Barcelona. Ha sido Kobe Bryant, Ansufati para encarar al venezolano Rosales, lo pasó de largo de su... Sigo a la esquina de una mesa, con el dedo chiquito, no hay dolor. Está eso y paró el traslado, después Vidal lo encontró, Ansufati, para afuera viene Jordi Alba, Ansufati... Antiguamente, sí, todavía se dice eso, Ansufati. Sí, sí, pero está bien eso. La pared parece en el bañile, mira cómo vieron armando... Ahí va Ansufati, Vidal, mira la que está haciendo ahora, el armolillo y se viene la marca de Tarín. La pelota Frenkie de Jong, le quedaba la zurda, pero le dejó pasar a Ansufati. Ansufati, Tarín lo marca, ¡oh! Ha dado un pase al frente. Borsay, posiciona de ventana. Lo miro más por el espectáculo. Ojo con esa, buena para Messi, pero llegaba a cortar antes el central, dije Juan Carlos, ¿no? 30 títulos. Posiblemente en un mundial, o posiblemente... Y robó bien Rakitic, se la tiene ahora Ansufati, picando y salía el meta Frenkie de Jong. Repartió fue con Ansufati. No bajó. Realmente han sido... El Barcelona diferente. Y está Xavi al mismo tiempo en el campo. En algún momento resistido, ojo que puede resistir ahora el cuarto, no. Viene Ansufati. Y que donde está, primero, en la tabla de posiciones, y jugando espectacular. Elegante el mismo. Ansufati al arco. Tapó Junior. Y ahora, que yo me acuerdo, tiene que haber sido tres días atrás. Más de una semana.